Una alianza con la derecha es hacerle el juego a una tradición histórica. Sus detractores, sus enemigos, dicen, no, una no alianza es hacerle el juego al PRI. Entonces, en ese dilema, el PRD no tiene solución. La única solución sería la congruencia. ¿Por qué en vez de hacer una alianza a los chuchos con Felipe Calderón, no hacer una alianza con Andrés Manuel? Y ofrecen un bloque único de esto que han dado por llamar las izquierdas, como si fueran pulpos o la diosa Cali, que tiene muchos brazos y muchas izquierdas. Bueno, pues esta cosa teratogénica de tener muchas izquierdas. Bueno, ¿y por qué no hacen una alianza con Andrés Manuel? A quien todos ellos reconocieron, así sea con el simbólico cargo de presidente legítimo. O sea, se estaban haciendo, estaban mintiendo. Estaban esperando el resbalón, la oportunidad para zafarse. Estaban esperando una bendición papal, así fuera del pan, para treparse a donde se treparon. Entonces, ya vimos que las alianzas no funcionan siempre. En dos meses en Oaxaca llegó otra vez el caos. No, no va por ahí. Y eso lo saben ellos claramente. Pero bueno, si el PRD no interpreta esa licencia como una desautorización ideológica de alguien que tiene autoridad política y fundacional sobre ellos, sino que lo interpretan únicamente como un chantaje, bueno, pues entonces, si alguien te chantajea es porque tienes materia chantajeable. Pepe, en esta circunstancia queda el discurso de Alejandro Encinas, la semana pasada, el sábado creo que fue, en Santa María hasta Huacán. No vamos a hacer alianzas con el PAN porque eso nos confunde, nos disminuye, nos anula. Bueno, vamos a ver hasta dónde se sostiene cada quien en su posición. Pero lo que sí es un hecho, Pepe, es que una alianza PAN-PRD no favorece al PRD. Nunca. Siempre va a favorecer al PAN. Mira lo que está pasando en Sinaloa. ¿Quién se queda con todo el mérito del rescate agrícola? En Puebla ni hablamos, ¿no? En Puebla ellos no fueron aliados, fueron subsidiarios, ¿no? Porque ahí quien manda ya sabemos quién es. Entonces, ¿a eso quieren ir? ¿A seguir recogiendo migajas de la mesa de los que mandan en las alianzas? En el Estado de México, una alianza, ya lo dijo el otro día Pablo Gómez, sería una de las mejores formas de la tradición a la trayectoria y a la historia del partido. ¿La quieren hacer por qué? Porque eso les garantiza empleo a los promotores de la alianza. En tanto que si llegara a ganar Andrés con el movimiento que él trae atrás y su candidato, no les garantizaría nada. Entonces, aunque si en mi casa no me dan, me voy derrimado, ¿no? Esa es la lógica de la alianza, de esa alianza en particular. Y mientras tanto, bueno, esto seguramente le quita presión al PRI. El PRI tiene todavía un problema igual de serio que este. ¿A quién va a poner de candidato para que la victoria electoral en el Estado de México, del candidato a gobernador, impulse las aspiraciones del actual gobernador para contender cuando termine allá en Toluca? Bueno, pero ese es el problema del PRI. Ellos sabrán cómo lo resuelven o cómo no lo resuelven, ¿no? Si se equivocan, se equivocarán ellos. Pero en este asunto del PRD, quienes se equivocan, se equivocan por dos lados. El único que no se está equivocando con su militancia, con su congruencia, con su actitud, el único que no se equivoca es Andrés Manuel. Él sabe por qué milita en esas filas, para qué milita en esas filas y qué cosas no está dispuesto a hacer. Y es nosotros, pues dicen, es que nos mandó al diablo. No, no nos mandó al diablo. Él dijo en el meeting de Iztaparapa, no nos he mandado al carajo. Pues ya nos mandó. Y el diablo y el carajo no son sinónimos en ningún diccionario. Muchas gracias, Rafael Cardora. Gracias, gracias y buenas noches.